de la elección de Alexandra Machado como alcaldesa llevaron de nuevo a los urraeños a las urnas se busca elegir el mandatario para los próximos 20 meses de gobierno hemos venido preparando fuertemente para este momento hoy contamos con acompañamiento de parte de la Secretaría de Gobierno Paz y Reconciliación de la Gobernación de Antioquia contamos con un delegado del Ministerio del Interior las 55 mesas de votación y los 400 jurados ya están dispuestos para los puntos de votación urbanos y rurales donde 24.850 urraeños podrán acceder a su derecho al voto un proceso logístico que ha requerido del apoyo de la Fuerza Aérea con unas capacidades especiales diferenciales tanto del Ejército la Fuerza Aérea y la Policía Nacional precisamente para garantizar que los ciudadanos de esta región del país y del Departamento de Antioquia acudan el domingo a las elecciones que se encuentran atípicas para esta jornada cinco candidatos fueron inscritos Sergio Augusto Cardona Godoy de Colombia Humana Jaime Eduardo Urrego Londoño del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia Álvaro Salazar de Gran Alianza por la Unidad de Urrao Sebastián Durango del Partido Centro Democrático y Osvaldo Sepúlveda del Partido Conservador Vamos a instalar un puesto de mando unificado donde todas estas autoridades acompañadas de las autoridades locales vamos a vigilar el desarrollo de estas elecciones vamos a hacer seguimiento a cada uno de los puestos de votación y esperamos que estas elecciones se den en paz y toda la tranquilidad que necesita nuestro pueblo para elegir para esta jornada electoral se ha decretado en la localidad ley seca y restricción para el transporte de gas Música 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 Música